La asesina elfa Todos están hablando de ti Menos los que ya están muertos, claro Y ese número no deja de crecer ¿Qué te hace pensar que en breve no serás uno más? Te soy más útil con vida Digamos que doy soluciones Por ejemplo, recluto fuerzas ¿Y se va? ¿Están tranquilo? ¡Hola! Y bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviator y estamos aquí A nuestras cosas Sombras de guerra, la espada de Galadriel Continuando donde lo dejamos Continuando con El Thariel, creo que se llama este personaje Que he visto unas cuantas veces Pero todavía no he aprendido el nombre Y nada, primer DLC de sombras de guerra Y en ello seguimos No ha cambiado la cosa Ah, no hay nada por ahí Oh, vale No parece de manera veloz De llegar a donde hay que llegar Así que vamos lento y ya está Uy, perdón Acá han doblado un par de De frases nuevas Hay un montón de doblaje en este juego Y si solo por la cantidad de diferentes Cosas que pueden decir Ay, que pereza Aquí había un Jadir La madre que me parió ¿Hacemos algo de capitanes? Es que ¿pa' qué? Me da un anterior A ver, un mador Ala, y es que hay pedernal Busco un par de algo Con parte de la sesión Para los explosivos Ah, que son dos Dos hermanos Y es que hay pedernal Algunos orcos Disfrutan de los placeres Sencillos A estos dos Les apasionan Los ruidos Y las explosiones Usa esta información Para atraerlos Y ganarte su lealtad ¿Qué me dices? Galadriel Seguro que queremos Ay La, la, la lealtad De dos Orcos Cuya premisa Es que les gustan Las explosiones ¿Qué me dices? ¿Has oído eso? Parecía Gloriosos Pero ¿quién? Vamos Hagamos juntos Que las cosas Hagan boom Que estaban Cada uno Al lado del otro Cuando hubo una explosión La espada Se te dan Estupendamente Deberíamos colaborar De hecho Nos vendrían Bien tus destrezas Para un proyecto Si nos ayudas Estaban así ¿No? Uno al lado del otro Cuando hubo una explosión ¿Cómo negarme Ante Tan entusiasta Invitación? Terrible Estos dos Sí Bien Mi hermano de sangre Yo tenemos un problema Con algo que vive En las cuevas cercanas Y nos arruina la diversión Cuando intentamos alcanzar Nuevos niveles de Boom Aparece y apaga Todos los fuegos Queremos Tomarlo y hacer Lo nuestro De hecho Será un juego Quien consiga Más booms En el proceso Allá vamos Recuerda No mates a la bestia Solo queremos tomarla Al sonido del Boom Boom 3, 2, 1 Boom 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 Que es un super graug Boom 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 A Que me mató Oh Jeputa A 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 Que me muero Uaaah Uaaah Pero hacedle algo Vosotros También Madre que me Jolín 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 Me pitan los oídos y eso que hace años que estoy medio sordo. En cuanto a la bestia, volverás a verla muy pronto. Los Bums, para ser celestiales, ya eres de los nuestros. Si quieres que algo haga Bum, solo pídelo y no aceptaremos un no por respuesta. Estoy honrada. No, no, no. El honor es nuestro. Dios, quiero matar a estos dos. No te imaginas lo mucho que odio a este gimmick de personaje. El ventisca. ¡Dios! 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 ¡Solo tú y yo! ¡Muérame! No voy a caer en ese truco ¡Ay! ¡Qué abuso! Vale ¡Y ahí parecía! ¡Ole! Una capita Si estas son facilillas Vale, ¿qué más? Tierra envenenada Desde aquí me vale Sí A la dirá señora, déjame en paz Esos son más pesados que aquí en el Brimble Se nota que son... O familia no, amigos Incapaces de... Este es el asesino En una palabra Barriles Tienes razón Es una palabra Están por todas partes Normalmente si envenenas un barril Solo consigues un par de orcos muertos Pero usa este veneno Y no quedará un alma en toda la forma Esto es lo que hace que cuando muera uno No se... Se... Aún así Hay un globo ahí dentro Que me debe un favor Voy a por él Te veo en un rato Ahora veremos Lo eficaces que son Sus soluciones ¿Cómo? Un consenso Apártate de la niebla verde Venenosa En cuanto envenenes los demás barriles Todos los orcos tendrán que huir O morir Parece que lo tienes todo planeado Menos lo del global Que tengo que rescatar Lo vigilan demasiado bien Me serviría una ayuda Para sacarlo Si... Parece un personaje Un slasher, eh Que me está ideando el otro ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Entiendo que los que están sin envenenarse son los amarillos Creo que no es tan fácil, ¿eh? Verlos Ah, qué bien Ah, se ha muerto Ah, se ha muerto Ya están todos los barriles del muro exterior Ahora vamos a adentrarnos en la fortaleza ¿Todo está? Vale Vaya, me va a ver ¿Pero qué es verdad que está ocurriendo ahí fuera? ¿Por qué hay tanto veneno? Qué amica esta canción, ¿no? Para este random ¿Por qué ahora te voy a estrochar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hostia, de un golpe! ¡Jolín! ¿En serio has tenido un golpe? De un único tajo, tío O sea, no me puede ni tocar Pues me puede pegar dos golpes ¡Holín! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Uf! Ah, puede invocar a gente, no lo sabía Bien hecho Ahora ponte a cubierto y hazme una señal cuando estén estallando He situado arqueros que harán estallar los barriles Nadie volverá a poner el pie en esta forza Bien Ah, en plan para envenenarla al completo Bueno, bien está Otra fortaleza arrebatada al ojo llameante Y sin un ejemplo Ah, vale, aquí no hay más Aquí hay En urnen Mi señora Te he buscado en cada rincón de mordor Desde La primera vez que escuché historias Sobre una elfa Que ardía Con la intensidad Del sol Mátala Jamás imaginé Que te veías tan Tan Encantadora Cortale la mandíbula Renuncio al dominio del señor oscuro El de la luz En fin Lo que sea el maldito ojo Que está sobre la cima de Baratul Y me voy a entregar Aquí y ahora A ti Mátalo, por favor Mátalo Como quien guarda espaldas No pienso invocar una sola vez Mátalo Es esta Vale Hora de tomar otra fortaleza Para eso estás aquí Caladiel, por el amor de Dios Poriluvatar Bájate Medio tono Es súper inquisitiva Tu presencia Mira, me he dado cuenta de una cosa No hay gusanos Porque como no puedes poseer No puedes hacerlo de Obedéceme Entonces no hay gusanos No puedes Ah, pero antes hemos visto Bueno, sí Antes hemos visto información en un muro Claro, puede haber información en un muro Pero no gusanos Va a ser un trabajo de asesinato Eso molaría En plan En vez de enviar a todo un ejército A derrotar al señor Entras tú Eso te voy a decir El señor y yo Tenemos asuntos pendientes Pero no Hacemos ruido Uno de sus caudillos Un tipo ambicioso Tiene la llave De una entrada secreta A la azotea del torreón Deberíamos Encargarnos De él Cuanto antes De acuerdo Guía mis pasos Envenenar el grog Tenía sentido En el primer juego Aquí no tiene ninguno Se nota que es algo que dejaron Porque ya tenían hecho Total El juego tiene Literalmente el mismo motor Los mismos assets Me parece un de 10 este diseño Pero van a dar la arma Pensad al venir sin un ejército A tu espalda Y pronto Serás un cadáver ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Dale, uno menos ¡Gracias! ¡Au! ¡Gracias! ¿Me dices tú? ¡Gracias! 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 ¡No lo dirás en serio! ¡Me las he visto peores con Google! ¡Otra vez! Eso no lo entiendo O sea, mecánicamente sí, pero narrativamente ¡Qué bonita! ¡Espera! ¡No! ¡Vaya! ¡Se tiene que sacar la kill este! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Esa es la llave de la entrada de la azotea! ¿Por qué dejas para rodear a esos gusanos Antes de... ¡Muy bien! ¡Hay que hacer de todo! ¡No! 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 ¿Esto es algo? Ah, vale No Ah, vale, ya está saboteada Vale Ah, que le hemos sellado No sube Yo ya encontraré Trastear con el grog personal del señor Un grog personal Un barril random que hay ahí Ojalá sea actor de doblaje de un orco O sea, de uno hay, bueno, de uno, de 500 ¿Intentas colarte en el torreón? ¿No creerías que el señor iba a dejarlo desprotegido Después de que le robaran la llave? Ahora tu insensatez Te va a costar la vida Mi señora exige que no se dañe a la elfa Me ha enviado a mí Y a su progenie para protegerla Desafiadla y moriréis Te haré pedazo No podrá echar una Vaya Otro que tal Ah, se ha muerto el veneno ¿Qué hizo? Bebió grog Hostia Pasar de una misión de full sigilo Estaría bien En plan pasar por un montón de orcos O sea, sin que te vean Tener que matar a un señor En un gran salón o algo así No combate cuerpo al cuerpo Un único asesinato Menudos globes Defendían el fuerte Fue demasiado sencillo arrebatárselo Puede que Los otros si supongan un reto No me encuentro muy bien He dado todas las herramientas que necesitabas para tomar la puerta ¿Y he oído algún gracias? No Ni una vez Ahora sobras Lo que pasa cuando no se pagan las deudas Jordi Perdona No Perdona Ah, no sabe que voy a hacer eso también Si hay humo, hay fuego Y donde hay fuego, pronto habrá humo El donante Espera, a ver si me va a matar Bueno, ya se encarga él Me ha pegado en su propio brazo Eso está bien Ha sido un gesto chulo Ah, me siento bien No hay sabor más dulce que el de la venganza Ahora a buscar a otro global que odiar Problema resuelto Dale Joder Ya pa' aquí A ver Suelta click y salta en el aire Pues hay que otra vez para operarse una para la luz Este es el de No tengo que ir para operar No hay nada más fuerte No hay para ese Ah, acumular la rápida de la batalla de enemigos La misericordia de la ira éfrica dura más Esto te hace invisible El cono de luz El cono de luz Entendéis que se pone en una esfera de luz Que cura los aliados Que impregna los Impregna los de luz A los enemigos cercanos Entonces su cono de luz Que permite impregna los de luz Es más rápido No, prefiero hacerlo más grande La luz dispara una reacción en cadena Que en cadena Esto es la Q, ¿no? Ah, no La E para el Pero no es que tiene la media cantidad de luz Ah, esto me gusta Pulsar Q para lanzar una flecha Tirar preveos enemigos Tirar preveos ganadas potencia No tenemos la potencia completa Vamos a controlar el monotero De un golpe de luz El vez explotado en signos Tegados que lo toquen Con la introducción de un golpe de luz No te has explotado Que un golpe de luz Que quiere proteger a los aliados Y empregna los dos enemigos Que puede cocar cuatro tapas a la vez No voy a colocar nunca Cuatro tampas a la vez No coloco ni una Imagínate A ver cómo vamos de gemas Sacas un montón Pero claro No nos ponemos una super en la espada Una E Ah, tengo otra capa Bueno, pues eso ahí No hay más misiones aquí Así que todo esto es paja O sea, genera automáticamente Las misiones de verdad Hay poquísimas Pues oído que estos DLCs En realidad van como con poca Con poco amor Las Nazgul sublevadas Se han revelado contra el rey brujo ¿Qué? Las llanuras de Gorgoroth Iluminadas por los fuegos incesantes Del monte del destino De todos los dominios del señor Pero sobre quién reina Sauron Aparte de sobre nadie O sea, creo que parte De la gracia de Sauron Es que al ser una fuerza Tan prácticamente omnipotente Era una fuerza Indipotente Y todo el mundo Le sería pleitesía Por poder Pero claro Al final es que Nadie sirve a nadie Al final Entonces Eso es lo que simplemente Están aquí que viven Y a todo el púculo Escoria humana Escoria humana Es literalmente Un arco El excavador Vaya Tiene cabeza de gul Eres la elfa De la que tanto hablan Pretendes acabar con toda vida En Mordor ¿Eh? Bien Todo lo que se mueve Por aquí arriba Hace un ruido terrible Allá abajo ¿Allá abajo? Deberías verlo Amiga de orejas picudas Es precioso O bueno Lo era Hasta que ese lunático Empezó a construir Ese glorioso futuro Es hora de derribarlo Oye tú Sal de ahí De una vez Estás justo En medio De mi gran obra maestra Doy la cara Por aquellos Que sufren Su infernal Industria Y muy pronto También ellos Lo harán Este glorioso futuro Comienza a darme Que pensar Comienza Ah Hombre Por supuesto Que me voy a ir Con el arquitecto Quiero decir No me jodas Es el mejor diseño Personaje Es un osgo Con barba Vaya No me jodas Ah Y se mete bajo tierra Vaya Joder Joder Que vienen infinitos De estos Ah Tengo que curarme ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Me da pena Parecía un tío majo Pero No iba a pegarle Al otro La batalla por Mordor Tiene esta entrada En la wiki El tonto este ¿En serio? Este es el DLC Wow Impresionante Impresionante Que bien dice Pagando 60 narapos Para Lo pagué a precio completo Tío Bueno Creo que finiste en gaming ¿No? Pero fue No, no, no Parece una rebaja 40 o 50 o 60 Para Para tener todo En la versión Completa Hombre Sublevadas ¿Cómo se van a sublevar Los Nazgul? ¿Cómo os vais a sublevar? Y tendrás El honor De su Fili A su plena victoria Y cuando Ya vayas Inertes En el campo De batalla Os arrebataremos Los anillos De los dedos Y comenzaremos La conquista De la tierra media Hay que evitar Eso No cambia nada ¡Pagando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Da media vuelta y vete con tu ejército ahora! ¡O mato a tu compañero aquí presente! Por favor, hazlo. Gracias. Y ojalá poder matar a ese también. Y ese loco, ¿dónde va? ¡Hostia! A ningún sitio por lo que veo. ¡Vamos! 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 No he visto ni la cara, pero me hacía Rek! ¡Vamos! 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 Fue el dedo. Uy, si, el pesado ese. Que ha tenido una frase y ya está. No ha hecho nada tampoco la aventura. Uy. Ojo por lo que quieras. Ya vendrá si quiere. A ver si muere la luz. Tío, 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 tío. No me ha talion. Que mierda. Muy bien, mi señora. Excelente, mi señora. Ah, que hay un dragón de estos. Oye, cuidado que aquí no se muere, eh. Gracias, Talion. Qué pereza. ¿Puedo matarlo? En plan de verdad. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Vaya. No sé si aún me muero. No, dejadme. Quiero matarlo. No sé si aún me muero. 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 un momento permiso no creo que nadie me va a decir nada por reventar a este pasa que tiene que ser así vale, ya me queda a gusto ay, no me había fijado no, 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 no tienes un H atravesado de la cabeza oye, ¿dónde está mi ejército? es como mola la ay, no quería ese adiós cabezas no, no, no no, no ay, no, no ay, no, no ay, no, no ay, no vaya vaya son hermanas además las Nazgul que lo que digo es ¿cómo se van a revelar? si tienen el anillo puesto si por definición un espectro del anillo es un seguidor de Sauron bien has venido elfa te agradecemos por traernos el anillo ah no podrás con nosotras bueno no 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 Y Y Y Y Oye para Y Y Y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, Mac, esto me... Danos dice, tu hermana está muerta. Música más rara. Música más rara. Lo de sustituir el de rebujo no tiene mucho sentido. Música más rara. Como van a acusar y gamas, pero... ...es vencido, volveremos. Y puede que a tiempo de presenciar tu derrota ante... ...el último Nazgut. Música más rara. ¿Cómo? Tú jamás poseerás los anillos. Los anillos te poseerán a ti. Se cargaron un Nazgut estas dos. Ah, son orientales. Qué guay. Esas son las hermanas. Hombre, se ha dicho que hay reinos orientales en... ...el mundo tolquiniano. Por la gloria del reino, te honramos, padre. Al parecer, os honráis a vosotras mismas... ...los anillos. Música más rara. Eso es como el mayor pecado que se podría cometer allí en... ...allí. Es que es eso, es que... ...si tienes el anillo es que eres leal a él, no... ...no es una elección. Pues no tiene sentido lo de Nazgut que se han revelado al Señor Oscuro. Debo volver... ...debo volver... ...debo volver... Tranquilo, Montarán. Mi hora ha llegado. Llévame a mi hogar, Góndor. Toma el anillo ahora, no habrá otra oportunidad. Por favor... No me dejes morir en esta tierra, maldita Por supuesto Claro, nunca se os ocurrió que podríais iros Entiendo que sería el final, ¿no? El anillo Me dijiste que en su momento harías lo necesario Dame el anillo Sí Por supuesto ¿Por qué renunciaré? Algo tan pequeño Talion No traiciones al hombre que fuiste ¿Tú me hablas a mí de traición? Tú me abandonaste Y que le brinco Todo me lo arrebatasteis He afrontado esta guerra Solo Vaya Talion no está solo Este anillo Es mío Italia desapareció Qué pena Vas Paso Por tu causa Cumpliré mi juramento esta es la ira de galadriel aquí más todos los dos pero me tengo que curar veo que he cometido un grave error alejándome de él contemple el poder de los galadrim uy está en modo sombra ahora qué cabrito se va yendo a sitio con los conmuertos perdón aquí hay muchos ha llamado a los otros qué hambre esto no lo puedes matar por fin la historia principal es en el futuro si te quitan el enemigo se acabó flipao mira el juego uno cuantísimo tiempo me lo pasé tú mientras me quede aliento en el cuerpo mi destino solo es mío mi historia de Tania es una historia que acaba mal es una historia partiremos rumbo al oeste es una historia que acaba mal la caída de alguien puro por por todo en los años siguientes el tariel continuó combatiendo a las fuerzas de la oscuridad viajó al este y regresó a Mordor varias veces presenció la caída de Barad-dú y el escape de Celebril alé Pues menuda Ya con perdón Menuda chorrada de DLC Está bien, manejas a la elfa Con una mecánica nueva ahí Y te dura dos horas la movida Dos horas me ha durado el DLC En fin Tampoco No es el fin, porque esto ya tiene Pero todavía queda mucho por hacer No creo que lo va a hacer Ahora Pues nada, próximamente queda Queda solo un DLC Que es el del El del chico, el del mondoriano Y con eso habremos acabado Y empezaremos desde Stranding Que tengo ganas A ver, adiós Podría ¿Cuánto me costaría matarlo? Demasiado Bueno, aquí se acaba Hasta luego ¿Cuánto me costaría matarlo? 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 Gracias.